¿Qué onda coquetredes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a un nuevo video de Identity 5. Así es chicos, el día de hoy pues me dieron ganas de jugar Identity, pues no sé la razón, simplemente me dieron ganas de jugar. Así que pues bueno, el día de hoy les traigo un par de partidas, pues algo interesantes la verdad. Una como superviviente, probando al nuevo superviviente, el postman, el cartero. Y otra como asesino, probando la nueva skin de El Reaper, que está en esta skin del Hombre Manos de Tijera, de Edward. Para los que no lo conocen, así es la película, el Hombre Manos de Tijera. Sacaron un evento en donde podías adquirir tres skins de esa película. Esta de Edward en traje negro, una de Edward con camisa blanca y la de la chica que sale con Edward en la película. Esa skin es de la bailarina me parece, así que bueno, no la he adquirido, la verdad se llama Kim. Así que pues no sé si la voy a adquirir, no sé si me dé tiempo de comprarla. Pero está chida también, me gusta mucho, así que bueno, voy a ver si la puedo comprar. O a ver si puedo adquirir las otras dos skins, tanto la de Edward con la camisa blanca y la de Kim. Y pues bueno, ya nada más sería cuestión de ver si puedo comprarlas. La verdad, si fallan las partidas o algo así es porque la verdad el internet me está yendo fatal en este juego, no sé por qué. Pero bueno, espero que les gusten igual las partidas. Y así que pues bueno, vamos a empezar. Repara Félix, repara. Lackside Village, partida con el postman, partida de superviviente. Este es un nuevo personaje en Identity, así que bueno, espero que funcione bien. Mira, los MS me están yendo asquerosamente feos. Uy, el asesino está aquí cerca, es la Bloody Queen de Hunter's Clause, Hyde. La neta no sé para dónde vaya, pero vamos a tratar de no arriesgarnos mucho. Supuestamente aquí este personaje funciona de la siguiente forma. Manda cartas según las habilidades que tienes acá abajo a alguno de los compañeros, algún superviviente. Por ejemplo, le puedo mandar esto de saltar rápido a la Priestess, por ejemplo. Se lo voy a mandar a ver si llega. Ahí va el perrito, miren lo que bonito, ahí va. Le voy a enviar esa letrita a la Priestess, a ver si le llega. A ver si no me falla mucho el internet. Porque me he dado cuenta que cuando... Ok, aquí está la ciguita. Vamos a ayudarle. Ok, he usado Teleport, la Bloody Queen. Está por allá. Ok, le dio la mecánica. Le encontró a una de las Rusher. Eso está bastante mal. A ver si no lo atrapa. 237 meses, bastante jodido esto. Uy, casi la falló. Me he dado cuenta que cuando estoy cerca del asesino, cuando lo tengo muy muy cerca, es cuando me falla mucho el internet. Es cuando se me laggea todo. Ahorita voy a ver si puedo mandarle una letrita a la ciguita. Esta. Para que repare más rápido. Si así repara rápido la ciguita, pues para que repare mucho más rápido. Ok, dañaron a la Prestes. Bastante mal Prestes, amiga Prestes. ¿Qué hiciste? Ok, ven. O sea, tengo mucho lag, chicos. Tengo mucho, mucho lag. Ponlo. Ponlo. Ok, nice. Ah, me está viendo a mí. Neta, me está viendo a mí. Ok, ven amiga. Déjate curo. Espérate, amiguita. Déjate curo. Ahorita te dejas ir bien recio para que ayudes a la mecánica, porque si no... Se va a dar cuenta que estamos aquí reparando. Bueno, no que estamos reparando. Que la estoy curando, más bien. A ver si se mueve de ahí la Bloody Queen. Va de aquel lado, va con aquella máquina. Y bueno, yo voy a intentar reparar las máquinas. Es que así no se puede, vean. O sea, tengo doscientos y tanto de pink. De MS, es bastante asqueroso. No sé por qué este juego siempre va súper mal. Debería de ir un poquito mejor. Ya deberían de ser algo bueno los desarrolladores, la neta. Y vamos a usar este, pues, para mí. ¿Me puedo mandar a mí misma? El asesino tiene detención. Ok, come on, get up. Ok, creo que aquí está la cieguita. Hola, amiguita cieguita. Ay, lol, me atasco aquí. Ok, le voy a ayudar. Pero me voy a ir de aquí mejor. Porque si me llega a ver la Bloody Queen. Se va a venir con la cieguita. Y eso es lo que no queremos. Voy a ir a aquella máquina que está ya de aquel lado. Ok. Pobre de la mecánica, eh. Amiga Prestes, ¿podrías ir a ayudarle, por favor? Ok, tenemos tres máquinas. Bueno, más bien nos quedan tres máquinas. Bastante mal. Uy, ahí viene, eh. Voy a venir por acá. Vámonos porque yo tengo miedo. Vámonos porque yo tengo miedo. Va a venir para acá segurísimo. Porque estaba viendo a la Prestes. Se dio cuenta que estaba en esa máquina. Y pues a ver qué pasa. A ver si ganamos la partida. La neta creo que vamos a perder. Lo veo súper complicado. Sí, era obvio que se iba a ir contigo, amiguita. Era obvio. Ahorita le voy a mandar un perrito. Le voy a echar los perros. Le voy a tirar los perros a la Prestes. A ver si la logramos ayudar. Ok, no. Le dio. Espero que no la golpee. Porque si no voy a tener que ir yo a rescatarla. A ver, espérate. ¿Qué le podemos mandar? Vamos a darle este para que corra bien recio. Para que se aviente todo un maratón. Ándale, perrito. Lánzaselo. Uh. Cayó. Vamos a decirle que no se preocupe. Que voy yo a rescatarla. A ver si no la cajeteo. Porque aquí siempre la cajeteo. Soy malísima en este juego. Me gusta mucho. Pero soy malísima. Uy, casi la cago. Aquí. Ya llegó mi perrito. Creo que ya le lanzó... Ahí está, de aquel lado. Ok, la veo. Don't move. I coming. Creo que se va a ir por la ciguita, eh. Creo que va a ir directamente por la ciguita. ¿O no? ¿O no? ¿Ya me vio? No, no me ha visto. No me ha visto. No me ha visto. No me ha visto. Go, 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 go. Creo que la puedo liberar. La puedo liberar. La puedo liberar. La puedo liberar. Corre, corre. Corre, prestes. Corre, prestes. Prestes. Amiguita, prestes. Sígueme a mí. Amiga. Ok. Ya no me sigas. Ya no me sigas. Vete detrás de la prestes. Corre. Corre. A ver si no viene detrás de mí. Ok. Los dos espejos. Ay, lol. Pinche espejo. Me cae gordo. No, no. Yo no lo sé usar. Bueno, nunca he usado la Bloody Queen. Sí la he usado. Creo que nos vemos en una partida. Pero... Se me olvidan los espejos. Sí es cierto. Debí de haber volteado hacia atrás para ver dónde estaba el espejo. Pues ni modo. Lol. Vamos a decirle... Ay, me equivoqué de mensaje. Le hice decir que no vengan a rescatarme. Espero que ya puedan reparar mejor y no me ayuden. Yo es lo que quiero. Que se vayan. Que escapen. Mientras mi equipo escape, yo soy feliz. O sea, yo aunque nunca salga... Ahí va para allá con ellas. Lol. A ver si no agarra a la cieguita. Porque la cieguita es la única rush que tenemos. Lamentablemente a la mecánica luego lo mataron. A ver si la prestes bien entonces por mí. Amiguita prestes. Ve a ayudar a la cieguita. Ok. Se va directamente por la cieguita, eh. Creo. Creo que se va por la cieguita. Se va por la cieguita. Sí o sí, eh. Se va a muerte por ella. Ok. Ayúdame. ¿Me curas o qué? ¿No? Pues bueno. Deberías de ir a curar a la cieguita, amiga mía. Porque si no... Porque si no estamos jodidísimos. Ok. Me voy a enviar a mí misma un... Un perro. Ay, lul. ¿Me vio? No me vio. Nice. No me vio. Nice. Ay, qué suerte tengo. Qué suerte la mía. ¿Puedo cambiar de objeto? Porque creo que ahorita necesito una jeringuilla para curarme. Ok. Estamos jodidos, eh. Perdimos la partida, creo. Esto está súper perdido, chicos. ¿Quién diría que iba a ser todo un fail esta partida? Ok. No, no puedo cambiar de objeto. Lol. Qué triste. No puedo cambiar de objeto. Y creo que no me lancé el propio perro a mí. No me tiré los perros. A ver si la presas puede salvar a la cieguita. Y a ver si la destraen por allá. En lo que yo intento reparar esto. Ah, mira. No sabía que tenía stickers con el postman. Ni sabía. Ok. La volví a tumbar. Pobre cieguita. Estoy focuseando, amiga. Estoy focuseando por acá. Aunque sé que se va a hacer TP hacia acá. Estoy segura. Estoy segurísima que se va a aventar un TP hacia acá. Ojalá que no venga, eh. No veo. Tengo miedo. Nice. Creo que está detrás de la... De la prestes. Creo. Amiga, prestes háblame. Dime si está contigo, por favor. ¿Estás focuseando? ¿Dónde estás? No me aparece tu mensaje. Ahí viene. No, ma. No, ma. Ahí viene. Ahí viene. ¡Ay! No tengo miedo. Ya me quedé aquí atorada yo. No. No tengo salida yo de aquí. Lol. Qué triste. Soy malísima. Además estaba en un callejón sin salida. O sea, no tenía escapatoria de ahí. Y lamentablemente está entretenido este juego porque igual soy bien fail. En este sí pierdo bien gacho, la neta. Yo soy el peor del equipo. O sea, siempre soy el peor personaje del equipo. La neta, siempre muero. Así que, pues, ni modo. Espero que la prestes pueda escapar, por lo menos. Ojalá y pueda huir. Ok, ya reveló su ubicación. Espero que encuentre la dungeon. Ahorita le damos rápido a expectear a ver si la encontramos. Pero sí, soy todo un fail. Aunque me gusta mucho el juego a pesar de que siempre muero. Ah, ok. No, lol. No, lol. GG. A ver si la deja escaparse. La dejará irse. No seas tan malvada, Bloody Queen. No seas tan malvada. ¿Tiene la trampilla por allá o qué ondas? Eh, no, ¿verdad? No. Ah, no, sí. Está ya de qué lado. Ah, la va a dejar ir. Qué cool. Nice. Qué buena onda el asesino, eh. Qué buena onda. Bueno, mató a todos. Perdimos la partida, lamentablemente. Pero, pues, bueno, ni hablar. La verdad, este, hace mucho que no lo juego. La verdad, me gusta el juego a pesar de que siempre pierdo. Casi nunca gano. Pero me la paso bien. Me divierto. Así que, bueno, vamos a hacer una segunda partida. A ver qué tal nos va, chicos. ¿Ok? Arms Factory, partida con el Riponcio. Partida con el Reaper como cazador. Más que nada, la neta, si pierdo la partida me da igual. Solamente quiero probar este skin de Edward. De la película de El Hombre de Manos de Tijera. Está alguien por acá, ¿no? ¿Dónde está este men? Ah, ya, ya, ya. De este lado, de este lado. Va por acá. De hecho, me di cuenta que también todos los que están aquí están estrenando su skin de la doctora. Ahí se lo doy con esto. Nice. Por primera vez nunca fallo esa fallete. Por primera vez no la fallo. ¡Ay, no, lol! Casi le doy. Casi le doy. Ok. Vamos a ver si ganamos la partida, chicos. La neta, no aseguro nada. Pero, espero poderla ganar. Ah, no. No más. No más. No más, no más. Fallé. La neta, me está yendo con mucho, mucho laja esta cosa. ¿Dónde está? Eh, ¿para dónde se me fue? Va por acá, ¿va? ¡Ya la perdí! Lolazo. ¿Cómo la iba a perder? Espérate. Tiene que estar por aquí, ¿no? Lola, perdí. Neta. Amiga, déjate perder, please. Ahí está, nice. La otra se me perdió, eh. La neta, la perdí de vista. Lolazo, eh. La perdí de vista. A ver si podemos darle a esta otra. Esta doctora. A ver si no la pierdo, ¿va? Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Vamos a matar a la doctora. Cambiamos de doctoras. Espérate. Por aquí, amiguita. ¡Ay, Dios! Tengo lag, tengo lag, tengo lag, tengo lag, tengo lag. ¡Dale! ¡Ay, la fallé! Ok. Tira palet. Que tiramos palet, ok. Se va a ir para acá, para la fábrica. Aquí es donde va a valer todo. Va a valer cheto esto. No. ¡No! ¿Por qué no le di? Lol. ¡Ay, por qué siempre la fallo! Soy muy mala como asesina, eh. Malísima que soy, malísima que soy. O sea, ya llevan dos máquinas, la neta, voy a perder. Aunque, bueno, igual, me da igual. O sea, solamente quiero hacer, este, la prueba de esta skin. Ok. ¡Ay, por qué soy tan mala, Dios mío! ¿Por qué soy tan mala como asesina? ¡Ay, está perfecto! Nice, por fin caíste, amiga mía. Ok. A ver. Esto está perdidísimo, eh. Mira, aquí está la trampilla para cavarla. Esta no es una muy buena zona para atraer a alguien, pero, pues, ni modo. ¡Eh! ¡Eh, palet! Tengo la... Dale, 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 sienta, la sienta. Ok, nice. Está aquí alguien cerca, así que... ¿Dónde están? ¡Eh, palet! Amiga, ¿por qué haces eso? Yo soy buena onda con ustedes. ¿Por qué haces eso, amiguita? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué así se hizo, amiga? ¿Por qué así se hizo? Yo que los trato bien. Malditos supervivientes trolls. Ok. Tiempo prestado. No manches. Ya nomás les queda una máquina. Lo lazo. ¿Qué partido tan más fail, eh? ¿Qué partido tan más fail? ¡Cállate ya, amiga! ¡Cállase! A ver si no activan rápido la máquina, porque si no ya valió. Vente, amiguita. Por lo menos quiero sentar a uno. No sean así. No se pasen de lanza. Déjenme matar a uno. No sean gachos, la neta. O sea, está chida la skin. Me gusta. Me gusta la skin, pero soy malísima. ¿Dónde está? ¿Por aquí anda alguien? No sé dónde. ¿Dónde está? ¿Por dónde viene? Acá está atrás. Está aquí atrás de esto. Hola, amiguita doctora. Ok, le di a esta. Ok. ¡Ay, nice! Nice. Ok. Eh, tengo lag, tengo lag, tengo lag. Chicos, tengo lag. Qué asco. Tengo lag. Ok, no activaron la puerta. Nice. No vamos a alcanzar a llegar a una silla, eh. Está súper obvio. A ver si alcanzamos a llegar a esta. Rápido, rápido. No te safes, please. No te safes, please. Déjame sentarte. Déjame sentarte, sé buena chica. Nice. Ok. No, no me esperaba que la fuera a tumbar de un solo, eh. Ni siquiera me acuerdo si tengo detention o no. Por aquí está la doctora, pero no sé dónde estoy. Ok, activaron la... La puerta. Les valió... Les valió tu vida, compañera, eh. Ah, con que aquí estás, compañerita, eh. Te veo, te veo. Te observo, amiga mía. ¡Ay, no la fallé! ¡No mames! Ok, tumbé a la doctora. Nice. Bueno, vámonos detrás de ellas. A ver si las podemos tumbar. A ver. Amiga mía, no te vas a escapar. Sabes tú perfectamente que no vas a escapar. ¡Ay, no manches! ¡Neta! ¿Cómo la fallé? Lolazo. ¿Cuánto que se me van, eh? ¿Cuánto que se me van? ¿Cuánto que se me van, eh? ¿Cuánto que se me van? ¿Cuánto que se me van? ¿Dónde está la doctora? ¿Dónde está la doctora? La doctora estaba por aquí caída, ¿no? Ahí yo te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, amiga. Te veo, te veo, te veo. Te veo. Te veo. No manches, neta. Amiguita mía, te vas a ir al hoyo, amiga. Ahí está. Te vas al hoyo. La doctora se levantó al final. No sé dónde quedó. Pero va a ser un empate, chicos. Va a ser un empate. Ok. Soy un asco jugando como asesino, eh. Soy un asco. La doctora no sé dónde está, eh. Ni idea de dónde puede estar. No están aquí. Están en la otra puerta. Están en la otra puerta. Están allá enfrente. No sé dónde puedan estar, eh. Aquí no están. Están allá. No sé si ir hacia allá porque si no... Capaz que se me van. A ver. No logro ver a nadie. Están allá, ¿verdad? No creo que la liberen, así que pues vámonos. A ver, vamos a usar TP hacia allá. Rápido. Aquí anda alguien, eh. Ok. Ah, le di con la fauleta. No le di con el... Con el... ¿Cómo se llama? No le di con el... Con el detención. Y el otro está hasta la otra puerta. O sea, el otro estaba ya esperando a que me viniera para acá. Para quedarse allá todo el rato. Esperando. Pues nada mal, eh. Nada mal skin. Me gusta. Está chida, la neta. Está muy chida. Cuando sacaron... O bueno, cuando anunciaron esto. La neta yo pensé que iba a ser... Estaba entre dos. Estaba entre el Wuxiang. O estaba entre este. Pero la neta creo que a este se le quedaba más por las tijeras y eso. La neta, por las garras y así. La neta estuvo chida la partida. Este, soy malísima como asesino y como superviviente. Soy malísima en ambos. Pero me gustó la partida. No estuvo tan mal. La verdad, este, creo que lo hice bastante bien. Al final, cambié un poquito ahí a la coordinadora. Pero quería asegurar mi empate. Este estuvo muy fail porque se me fue la doctora. No sé cuál doctora fue. Pero se me fue. Se me escapó. Pero nada. No estuvo nada mal la partida. Espero que igual les haya gustado. Espero que les haya gustado este video de Identity 5. Y pues, si es así, espero que me puedan dejar su like, sus comentarios. Y si quieren seguir viendo más videos de este juegazo. Pues suscríbanse y activen la campanita. Y pues, de mi parte es todo chicos. Nos vemos hasta el próximo gameplay. Adiós y muchísimas gracias por ver. Bye. Chau.